Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Berreto y continuando con los trastornos hidroelectrolíticos, vamos a tocar hoy el tema de los trastornos del sodio. Vamos a recordar algo de fisiología, donde nos dice que, como ya vieron, con el agua corporal total es alrededor del 60% y 40% en el líquido intracelular. Y que el principal regulador del sodio viene a ser el riñón. Y el sodio es uno de los principales determinantes, como vimos, del volumen extracelular y también de la osmolaridad plasmática. El sodio y el cloro y el bicarbonato son las partículas más importantes, vamos a decir, que determinan la osmolaridad del líquido extracelular. Y otra cosa muy importante a recordar es que la única vía por la que se pierde regularmente el sodio es el riñón, o sea, por la orina. También podemos perder sodio por el digestivo, pero no regularmente, solo cuando hay una patología como es una diarrea, por ejemplo. Y otra cosa que debemos recordar es que la mayoría del sodio se encuentra en el líquido extracelular. Entonces, nuestro sodio corporal total está íntimamente relacionado con nuestro volumen. Y no con el sodio plasmático, sino generalmente está relacionado con el volumen del líquido extracelular totalmente. Es decir, si yo tengo edemas, hay un aumento del sodio corporal. Si hay deshidratación, en general hay una disminución del sodio corporal. Veremos que hay algunas excepciones, como todo en medicina. Ahora, ¿cómo está regulado normalmente el sodio? El sodio está regulado por factores neurógenos, humorales y hemodinámicos. Como recordarán por fisiología, los neurones, los neurógenos tienen que ver sobre todo con el tono del sistema nervioso simpático. Los humorales están relacionados con el sistema renina-angiotensinal-dosterona, la ADH, el factor natriurético, la hormona natriurética, las prostaglandinas, etc. Y los factores hemodinámicos están relacionados con el volumen sanguíneo efectivo, el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular, etc. Entonces, todos estos reguladores del sodio van a estar alterados cuando yo tengo alteración del sodio. Van a reaccionar, vamos a decir, ya sea el neurógeno, lumboral o hemodinámico, de acuerdo a las alteraciones que se pueden presentar. Entonces, resumamos de vuelta, el volumen del líquido extracelular está determinado por el equilibrio que hay entre el ingreso de sodio y agua y esto está regulado por el riñón. La regulación del volumen extracelular depende de la regulación del sodio, generante, es asociado casi siempre al cloruro de sodio, y los mecanismos antidiuréticos ADH-C. El balance de este sodio es fundamental como una homeostasis del medio interno, es decir, mantener nuestro volumen en estado normal y cualquier cambio que tengamos en el sodio se va a reflejar en el cambio del líquido extracelular. Y sabemos que el líquido extracelular determina el volumen sanguíneo y esto a su vez el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, cualquier alteración en el sodio también puede llevar a alteración del volumen extracelular. Esto simplemente para significar que la excreción de sodio tiene que ser, es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe. Y la nefrona reabsorbe prácticamente más del 60% de sodio en el túbulo proximal. También se reabsorbe un 25% en el asa ascendente de Henle y menos en el asa colector, es decir, en el túbulo colector. Esto va a tener su importancia cuando estudiamos el efecto de los diuréticos. Los diuréticos lo que hacen es anular la absorción de sodio y por lo tanto eliminar agua. Y veremos que los diuréticos más potentes son los que actúan generalmente en el proximal y menos potente en el distal. Y los que actúan sobre el asa Henle tienen mayor porcentaje, como veremos después. Como dijimos, el control de natureza y dureza y presión es una forma de control del sodio y también volumen. Los mecanismos nerviosos como el sistema nervioso simpático y hormonales como la hormona antiurética, el péptido naturetico, la aldosterona, a la angiotensina 2, que van a reaccionar a las diferentes alteraciones que diariamente nuestro organismo enfrenta, ya sea por un exceso de líquido o un exceso de sodio. Ejemplo, si yo tengo un aumento de sodio, como más sodio voy a tomar más agua porque eso me va a dar sed y entonces va a aumentar mi volumen circulante eficaz. Este aumento del volumen circulante efectivo, que es el aumento intravascular, sobre todo de circulación a nivel de los capilares, o sea que una buena oxigenación a nivel tisular, va a ser por un lado, como hay una hipervolemia, va a disminuir la actividad de la renina, lo cual va a hacer que disminuya la actividad de la angiotensina. La angiotensina lo que hace es absorción de sodio y agua, no va a absorber y también no va a estimular la aldosterona, va a disminuir la acción de la aldosterona, por lo cual la reabsorción de sodio y agua va a estar disminuida. Al mismo tiempo, este aumento de volumen circulante efectivo va a disminuir la actividad simpática, lo que hace que a nivel del túbulo contorneado proximal disminuya la reabsorción de sodio. Y a nivel de corazón, como hay mucho retorno venoso porque mi volumen está aumentado, la aurícula derecha se distiende y aumenta la secreción del petio natriurético, lo cual va a hacer que la ADH disminuya también este exceso de agua, que va a disminuir la homolaridad, y este aumento del petio natriurético va a hacer que se filtre más sodio y se pierda más sodio por los túbulos renales. Entonces, están muy compenetrados lo que es volumen y lo que es pérdida de agua y de sodio. Vamos a ver uno a uno para recordarnos. En caso de la angiotensina 2, que se forma, ustedes saben, por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una vez que hay, diferente de si hay un aumento de sodio o si hay una disminución de sodio y agua, en el caso de que tengamos una disminución de sodio y agua, sabemos que va a producir una hipovolemia. Esta hipovolemia va a determinar que el riñón a nivel de su aparato yortaglomerular libere renina. Una vez que libere la renina, va a actuar esta sobre el angiotensinógeno, lo que va a hacer que se transforme en angiotensina 2, a través de la enzima convertora de la angiotensina que se encuentra en los pulmones principalmente, pero también sabemos que hay a nivel de los vasos sanguíneos. Esta angiotensina 2 lo que va a hacer es generalmente estimular este receptor AT2 y me va a producir vasodilatación, inhibición del crecimiento, diferenciación y también al estimular la acción del AT2 me va a producir aumento de la reabsorción de sodio y agua, que es el efecto de la angiotensina 2. O sea, tiene un efecto vascular y también tiene un efecto a nivel del sodio. Cuando hay un exceso de sodio, en cambio, se inhibe esta renina, inhibiendo la angiotensina, no estimula estos receptores, entonces va a disminuir la reabsorción de sodio y agua. Dependiendo si mi organismo tiene un exceso de volumen o una disminución de volumen, van a actuar estos factores hormonales. Entonces, el control de la expresión renal de líquidos y también de sodio por el sistema nervioso simpático ocurre de la siguiente manera. Cuando yo tengo una disminución de bulemia, va a hacer que disminuya mi retorno venoso, va a hacer que disminuya mi gasto cardíaco y va a hacer entonces que mi presión arterial disminuya. Cuando disminuye mi presión arterial, yo tengo una disminución del flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, tengo una filtración glomerular disminuida. Por un lado, el volumen me disminuye. Pero también, cuando hay una hipotensión arterial, se estimula los varos receptores que van a estimular al sistema nervioso simpático para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica para tratar de aumentar la presión arterial. Esta activación del sistema nervioso también produce vasoconstricción de mis arteriolas aferentes. Lo que va a hacer que disminuya más mi flujo sanguíneo renal, disminuya más entonces mi presión hidrostática glomerular y mi filtrado glomerular va a bajar. El sistema nervioso simpático también produce directamente esta absorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado proximal, como sabemos. Y también, al disminuir entonces la cantidad de sodio que llega a la mácula densa, va a ayudar a la estimulación de la renina y la angiotensina 2, que va a aumentar la resistencia periférica, no solamente local, sino general. En cambio, la inhibición refleja el sistema nervioso simpático, inhibe entonces la vasoconstricción, hay aumento de flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular va a aumentar y va a dejar de estimular también la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal y no se va a liberar también, va a haber mucho sodio a nivel de la mácula densa y no va a producirse estimulación de renina. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene, por un lado, una acción directa, disminuyendo el flujo sanguíneo renal por vasoconstricción, también una acción directa estimulando la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, pero también en forma indirecta estimulando o no la angiotensina 2. En conclusión, podemos decir que las anormalidades del metabolismo del agua están directamente relacionadas con las anormalidades del sodio, aunque el sodio y el agua estén regulados diferentemente. Puedo tener una hiponatremia cuando mi sodio está bajo o una hipernatremia cuando mi sodio está alto. Los dos me van a dar lesiones cerebrales, pero estas lesiones cerebrales van a ser diferentes en una hiponatremia y en una hipernatremia. Vamos a hablar en primer lugar de la hiponatremia. ¿Qué es una hiponatremia? Es cuando el sodio, la concentración de sodio plasmático es de menos de 135.000 equivalentes por litros. Aquí debemos acordarnos los valores normales que son de 135 a 145. Menos de 135 son hiponatremia, más de 145 vamos a hablar de hiponatremia. Entonces, estos valores ya deben recordarlos específicamente. Ahora, esta disminución de sodio puede ser muy sintomática, tener muchos síntomas en el paciente o ser asintomática. Esto depende de si esta disminución de sodio se produce en forma aguda o en forma crónica. Vamos a ver cómo sucede ambas cosas. Generalmente, las hiponatremias agudas son muy sintomáticas y las crónicas prácticamente no producen ninguna sintomatología, por lo menos al comienzo. Otro hecho importante que tenemos que recordar es que cuando tengamos una hiponatremia es muy interesante tener la homolaridad plasmática. La homolaridad plasmática podemos nosotros hacer con ciertos valores en sangre de sodio, urea y glucosa. Esta formulita que vamos a recordar es entonces multiplicar el sodio por 2 más la urea dividido 6 y la glucosa dividido 18, que es, digamos, que la forma que tengamos de hallar la homolaridad plasmática. Consideramos normal una homolaridad plasmática de 280 a 290 miliomoles por kilogramo de peso por kilogramo de agua. Entonces, estos valores también tenemos que manejar. Ahora, podemos tener una hiponatremia, que significa menos de 135 mil equivalentes por litro, que llamamos hiponatremia verdadera, pero puede ser una pseudohiponatremia. Es decir, logramos medir por el laboratorio un sodio bajo, pero en cierta circunstancia esto no quiere decir que realmente esté bajo y en estos casos mi homolaridad plasmática me va a salir normal. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, tengamos el valor de nuestra homolaridad, cómo hallar esta homolaridad de valores fáciles a obtener en el laboratorio. Entonces, estas variaciones que vamos a tener de la homolaridad van a ser los responsables de los movimientos del agua. entre compartimiento, y estamos hablando de los compartimientos del líquido extracelular y compartimiento del líquido intracelular. Esa, digamos, variación que hay en uno y en otro hace que el agua se desplace en uno y otro sentido por la homolaridad propiamente dicha. Y esto va a hacer que la homolaridad aumentada o disminuida, el riñón hará que excrete una orina concentrada o diluida. Entonces, está muy relacionado este movimiento de agua también con la excreción de agua por el riñón. Vamos por parte. Cuando nosotros tenemos una osmolaridad, cuando tenemos una hiponatremia, mi sodio está menos de 135. Vamos a tener una hiponatremia. Lo primero que deberíamos determinar es cómo está mi osmolaridad. ¿Por qué? Porque si yo, al calcular mi osmolaridad, tengo una osmolaridad normal, va a hacer que yo piense que yo tengo entonces una hiponatremia isoosmótica. Isoosmótica es una osmolaridad normal. Y a eso llamamos nosotros pseudohiponatremia. Que vamos a ver, se ve en caso de hiperlipidemia o hiperproteinemia, en el cual el sodio está normal. Lo que hay es un exceso de lípido o un exceso de hiperproteínas. Y esto altera la medición laboratorial del sodio. No es que está el sodio bajo. Entonces, en primer lugar, una osmolaridad normal. En segundo lugar, podemos tener una osmolaridad aumentada. Y aquí sí, nos llama la atención de que tengo el sodio bajo, pero mi osmolaridad está aumentada. ¿A qué se debe eso? Generalmente, le llamamos a esto hiponatremia hipertónica. Que en realidad también es una pseudohiponatremia. ¿Por qué? Porque la osmolaridad, que como vimos, depende de la urea, de la glicemia y de otra sustancia que inyectemos al paciente. Tengo una osmolaridad aumentada, pero mi sodio en realidad está normal. Y ahí vamos a ver específicamente los casos de hiperglicemia y la inyección de manitol. El manitol es un azúcar que se usa mucho como tratamiento para desematizar el cerebro. Por su efecto osmolar que es muy alto. Entonces, si yo inyecto manitola a un paciente, la osmolaridad va a estar alta. Y al yo medir el sodio, voy a tener una, me muestra una hiponatremia, pero mi osmolaridad está alta. Entonces, ahí son, estos son los casos de pseudohiponatremia. Y por último, entonces, cuando mi osmolaridad está disminuida, entonces ahí tengo yo una hiponatremia hipotónica, verdadera. Entonces, por eso es tan importante determinar la osmolaridad plasmática. Porque de esta manera yo ya tengo una idea de si ese valor de sodio bajo tiene, puedo ir pensando cuáles podrían ser las causas. Y por supuesto, si sabemos las causas, podemos saber el tratamiento que vamos a hacer. Vamos paso por paso aquí. Entonces, tengo una hiponatremia isotónica. La hiponatremia hipertónica o la hiponatremia hipotónica. ¿Ok? Si tengo una hiponatremia isotónica, quiere decir que mi osmolaridad está normal, entonces voy a hacer el diagnóstico de una pseudohiponatremia asintomática. Porque generalmente estos pacientes no tienen síntomas de hiponatremia. Ahí puede ser una hiperproteinemia, como vimos. Aumento de proteínas pueden ser anormales o anormales, como en el caso del mieloma. Y esto es debido a que cuando aumenta la proteína, por mayores de, sobre todo la albúmina, estamos hablando mayor de 4,6 gramos por litro, el sodio sérico disminuye un miliequivalente por cada gramo que aumente. De esa manera, entonces, al tener nosotros este tipo de hiponatremia, hacemos el cálculo de cuánto aumentó mi proteína y cuánto está mi sodio, y voy a darme cuenta de cuánto, si está normal o es una pseudohiponatremia. En segundo lugar, nosotros tenemos una hiperlipidemia. La hiperlipidemia es lo mismo, en el sentido de que el aumento de lípido me va a dar a mí una, digamos, una falsa hipernatremia. Estamos en una situación también en lo que llamamos hiponatremia hipertónica. En aquel grupo de pacientes en el cual, al yo hallar la osmolaridad, esta está aumentada. Quiere decir que mi hiponatremia, le dicen espuria porque es falsa también, ¿no? Vemos en los casos en que hay una hipoglicemia, porque si ustedes se acuerdan, en la fórmula de la osmolaridad estaba glucosa. Al aumentar mucho la glucosa me va a dar una osmolaridad alta, pero realmente mi sodio no está tan alto. Y aquí vemos que cuando la glicemia aumenta de 100 miligramos por ciento, el sodio sérico disminuye 1,6 miliequivalentes por litro. Ya tenemos este concepto, entonces cuando yo tengo una hiperglicemia y una hiponatremia, puedo deducir que esto no es real, sobre todo no hay sintomatología. Cuando tenemos una hiponatremia hipotónica, es decir, lo que nosotros llamamos disminución de la osmolaridad plasmática, es la verdadera. Ahora, esta hiponatremia llamada espuria o falsa hiponatremia también, se puede ver si nosotros le inyectamos al paciente soluciones hipertónicas, como es el glicerol o el manitol, que ya hablamos que se aumenta para aumentar realmente la osmolaridad plasmática y para extraer líquido dentro de las células cerebrales, sobre todo se usa mucho cuando hay un edema cerebral que pone en peligro la vida, es un tratamiento de urgencia. Entonces, al aumentar la osmolaridad sanguínea, voy a hacer que atraiga agua de dentro de las células y voy a disminuir el edema cerebral. Y por último, como estábamos diciendo, la hiponatremia verdadera, en el cual generalmente son muy sintomáticas, sobre todo las agudas, cuando el sodio cérico disminuye de 120.000 equivalentes por litro. Aunque esto también varía de acuerdo a la rapidez con que se disminuye este sodio. Si disminuye más lentamente, no suelo tener muchos síntomas y si disminuye muy rápidamente, sí hay mucha sintomatología que vamos a ver cuáles son. Bueno, ahora que sabemos que tenemos una hiponatremia porque nuestra osmolaridad está disminuida, tenemos que evaluar el volumen extracelular. Para saber si este nuestro volumen extracelular está disminuido, normal, aumentado. De acuerdo a esto, nos va a dar una hiponatremia hipovolémica, una hiponatremia eubolémica o una hiponatremia hipervolémica. Vamos a ver paso por paso cuáles son estas alteraciones. En primer lugar, si yo tengo una hipovolémica hipovolémica, es decir, tengo evidentemente mi volumen plasmático disminuido. Ahí tengo que medir mi sodio urinario. Mi sodio urinario que puede estar aumentado, o sea, mayor de 20.000 equivalentes por 24 horas, o mejor dicho, por medición, o el sodio urinario menor a 10.000 equivalentes. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a saber si esa disminución de volumen depende de que el riñón pierda sodio o que estamos perdiendo sodio extrarrenalmente. Si nuestro sodio urinario está aumentado, quiere decir que el riñón, por alguna razón, está perdiendo sodio. Una vez que pierde sodio, pierde agua. Entonces, el paciente se deshidrata. Es decir, está hipovolémico o deshidratado, dependiendo si estamos hablando del punto de vista hemodinámico o clínico. Esto se debería a diuréticos. Los diuréticos, como ustedes saben, son medicamentos o sustancias que inhiben la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos renales. Y esto va a hacer que no se reabsorba sodio, o sea, que se pierda sodio y a su vez pierda agua. También existen algunas nefropatías que son perdedoras de sal. Es decir, las nefropatías son unas nefropatías que lesionan específicamente los túbulos renales. Y al lesionar los túbulos renales, vamos a hacer que el riñón no reabsorba sodio y pierda sodio y agua. Están aquellos diuréticos osmóticos, como es el manitol, por ejemplo, que elimina mucho manitol y arrastra mucha agua. Entonces, hay una diuresis osmótica que hace que no se resorba sodio ni agua y se pierda. Y la acidosis tubular renal, que tiene el mismo mecanismo isopatológico que la nefritis perdedora de sal, en el cual los túbulos renales están alterados y pierden sodio. Entonces, si mi sodio urinario está bajo, o está aumentado, perdón, quiere decir que estoy perdiendo por el riñón y por eso estoy deshidratado. El sodio urinario menor de 10 significa que mi pérdida está renal. Y esto puede ser por vómitos, por diarrea, o que se quede en tercer espacio, como es la citis, por ejemplo, en una cirrosia hepática o en una insuficiencia cardíaca, va mucho al tercer espacio. Ahora, ¿por qué el sodio urinario está disminuido en estos casos? Porque en estos casos yo pierdo volumen por el riñón, perdón, pierdo volumen de agua y de electrolitos por mi tubo digestivo, por ejemplo. El tubo digestivo, entonces, hago por los vómitos, por la diarrea, pierdo líquido y tengo una hipovolemia. Esta hipovolemia va a desencadenar, como ustedes ya saben, las alteraciones fisiopatológicas en una hipovolemia, estimulación del sistema nervioso simpático que produce reabsorción de sodio y agua, estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que produce reabsorción de sodio y agua, estimulación de la ADH, que produce también la reabsorción de agua. Y todo esto va a hacer que el riñón reabsorba el sodio y se elimine poco sodio en la orina. Por eso mi sodio urinario está disminuido. En cambio, como es el sodio aumentado, significa que mi riñón ha perdido esa capacidad a reabsorber el sodio porque tengo una patología o porque le doy un diurético y entonces el sodio se pierde y no se reabsorbe. Esta es la explicación del sodio urinario aumentado o disminuido. Cuando yo tengo una... No, no hay trastorno de volumen y tengo una hiponatremia, probablemente sea cuando tenga deficiencia glucocorticoide. Es decir, cuando mis glucocorticoides están defectuosos, entonces tengo una eliminación de sodio y tengo una eliminación sobre todo no reabsorbo sodio. Por ejemplo, cuando hay un déficit de aldosterona, no hay reabsorción de sodio y entonces hay una... El sodio se elimina pero mi volumen está relativamente estable. Lo mismo sucede en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hay una estimulación de la ADH, reabsorbo agua, pero no reabsorbo sodio. Entonces mi presión arterial está normal porque tengo una euvolemia pero estoy perdiendo el sodio. Entonces en estas situaciones tengo también un volumen urinario mayor de 20. Estoy perdiendo ese sodio aunque... Por el riñón. Aunque tengo la... Digamos que mi volumen constante. Y por el otro lado, cuando yo tengo muy aumentado, es decir, cuando yo estoy... Digamos un aumento del volumen extracelular, lo que sucede cuando hay edemas, esta hiponatremia puede ser hiperbolémica porque hay, digamos, aumento de líquido en el sistema intravascular. Cuando el sodio urinario está mayor de 20, quiere decir que hay una alteración de mi función renal. Generalmente está alterada y ya no hay regulación de sodio y agua por los riñones. En los casos de insuficiencia renal aguda o crónica. Y cuando mi sodio urinario está menor de 10, yo tengo un aumento del volumen extracelular mejor en los casos de síndrome nefrótico, cirrose y insuficiencia cardíaca. Pero mi volumen intravascular puede estar disminuido y se comporta como si fuera una hipovolemia. Pero como mi riñón está funcionando bien, este intenta reabsorber todo el sodio y el agua que le llega al riñón, entonces el sodio urinario está disminuido. Ahora, ¿qué manifestaciones produce esta disminución de sodio en el plasma? Existen dos tipos de manifestaciones de acuerdo a la velocidad de producción de esta hiponatremia. Es decir, si yo pierdo rápidamente o si pierdo lentamente. A grandes rasgos podemos decir que cuando yo tengo una hiponatremia aguda, que significa que en las primeras 24-48 horas se producen, que tienen una alta mortalidad, porque producen edema cerebral la mayoría de las veces, puedo tener, cuando el sodio está por debajo de 125, puedo tener vómitos, diarrea, letargia, apatía, agitación, calambres. Sobre todo son alteraciones del sistema nervioso. Y cuando este sodio ya está muy bajo, tengo convulsiones y coma. ¿Ah, por qué tengo? Vamos a ver un poquito más adelante, pero podemos adelantar que cuando hay una disminución de mi esmolaridad en esta celular, o sea, en el plasma, el intracelular se mantiene elevado y entonces el agua va hacia el intracelular y me produce un edema celular. Y al tener edema celular es lo que me produce a mí los trastornos de convulsiones y de coma. Cuando la hiponatremia es crónica, puedo yo tener, si es muy lentamente, casi sin sintomatología, sobre todo de las agudas, los vómitos, la batía, la cefalea, no existen específicamente, pero sí hay alteración, cierto trastorno del comportamiento y alteración del estado general, pero no hay una manifestación del sistema nervioso específico, a no ser que sea muy bajo ya, por debajo de 110, donde ya puedo tener de todos modos, digamos, estos síntomas. ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? Aquí tenemos un esquema en el cual nos explica qué es lo que pasa cuando hay un estado hipotónico. Un estado hipotónico que significa que en este caso el sodio está bajo, el sodio está bajo, entonces hay una molaridad disminuida y entonces tengo lo que se llama un estado hipotónico. ¿Qué es lo que hace que el cerebro, como tiene una baja molaridad extracelularmente, pero mi intracelular está aumentada, el agua se va hacia el líquido intracelular y tengo edema celular. El cerebro gana agua, se hincha, y eso es lo que nos da a nosotros la sintomatología. Que sea de acuerdo a la velocidad con que tenemos el edema cerebral, vamos a tener más o menor síntomas. Los agudos, evidentemente, tienen mucho más síntomas, empiezan con una cefalea, con una hipertensión endocraneana, y luego puede irse a las convulsiones y el cómodo. Si esta disminución de molaridad plasmática es más lenta y se va produciendo lentamente a lo largo de días o semanas, hay una alteración a nivel de mi cerebro, mis células nerviosas, en el cual lentamente se van adaptando, hay una pérdida de sodio, potasio y cloro intracelular, y esto se va disminuyendo un poco la homolaridad intracelular por un lado. Pero, por otro lado, lo que se ha visto específicamente hay que hay una pérdida de los llamados osmolitos, que son una sustancia osmóticamente activa. Y cuando se va esta homolaridad, va disminuyendo, disminuyendo a nivel plasmático, estos osmolitos salen de la célula. Y al salir de la célula, va a hacer que la osmolaridad también sea baja intracelularmente. Entonces, el edema cerebral va a ser menos importante. Y una vez que estemos acostumbrados, vamos a decir, nuestras células cerebrales se acostumbran, esa osmolaridad baja, porque perdió sus osmolitos y algunos electrolitos, entonces, no va a haber tanta sintomatología. Aquí, el tratamiento de esta hiponatremia suele tener dos vías, vamos a decir. El tratamiento de la hiponatremia crónica hay que poner lentamente la restitución de sodio, porque si le ponemos rápidamente y aumentamos demasiado nuestra osmolaridad intravascular, vascular, vamos a decir, la homolaridad extracelular, se produce lo que se llama desmienelización osmótica, que vamos a ver lo que es. Entonces, la compensación debe ser leve como para que ambos compartimientos, del intracelular y el extracelular, se vayan igualando lentamente. Entonces, eso es lo que ocurre en la hiponatremia crónica. Tengo una disminución de mi homolaridad, mis células tienen este tamaño, luego, como hay disminución de homolaridad extracelular, el intracelular, la célula se dematiza, porque entra agua dentro de la célula, y entonces tenemos el edema cerebral. Cuando es crónica esta hiponatremica, sale un poco de cloro, un poco de potasio, que va a hacer que la homolaridad intracelular disminuya. Y también sale esto que hablamos, que son los osmolitos, unas sustancias que se producen en la célula, unas sustancias orgánicas, que van a salir de la célula y van a hacer que esta homolaridad se iguale a la del extracelular y la célula vuelva a su tamaño casi normal. Diminuye la homolaridad, entra el agua, se dematiza, pero al expulsar los solutos osmóticamente activos, estas células intracelularmente, entonces la homolaridad vuelve a, se equipara, vamos a decir, al extracelular, y entonces la célula vuelve a tener su tamaño normal. Entonces, nosotros tenemos, en resumen, una hiponatremia. Cuando tenemos una hiponatremia, significa que tenemos una disminución de sodio en 135 menos de 135 mil equivalentes o milimoles, depende de cómo lo estemos midiendo, puede ser entonces que yo pierda agua y sodio. Entonces, como pierdo agua y sodio, hay una disminución de mi volumen extracelular y tengo una hiponatremia. Esta hiponatremia, las causas suelen ser renales o extra-renales. Las renales, que se acuerdan ustedes, tenían un sodio urinario mayor de 20, ven aquí, tenemos un sodio urinario mayor de 20 y suelen ser diurético o una nefritis perdedora de sal, etc. Cuando las pérdidas extra-renales, cuando el sodio urinario, que vimos por qué el sodio urinario está menor de 10 normalmente, o sea, hay una reabsorción de sodio y agua en este y en cambio en el que tiene mayor de 20 hay una pérdida de sodio y agua. Acá me deshidrato porque mi riñón no pierde el sodio y el agua. Acá estoy deshidratado por los vómitos, las diarreas, por las quemaduras, etc. y mi riñón se comporta para retener el sodio y el agua para tratar de aumentar mi volumen. Por eso, mi sodio urinario está bajo. De todos modos, en ambas situaciones, el tratamiento suele ser una perfusión salida, pero este simplemente como dato accesorio. Cuando yo tengo un exceso de agua, simplemente el volumen extracelular está un poquito aumentado, pero no hay además. El síndrome inapropiado de secreción de ADH, el estrés, el hipotiroidismo grave, etc., que generalmente lo que hace en esta sustancia es eliminar sodio por orina. Al eliminar sodio por orina, automáticamente se elimina agua y al eliminarse el agua, me deshidrato. Pero acá tengo yo un exceso de agua, entonces generalmente tengo una restricción hídrica como tratamiento. Luego está el caso en el que tengo yo un exceso de agua y sodio, pero con un volumen extracelular muy aumentado. En estos casos, los pacientes tienen edemas. Este edema puede ser de diferentes tipos. Puede ser por un lado un síndrome nefrótico, cirrosis hepática o insuficiencia cardíaca, en el cual yo tengo mi volumen intravascular disminuido, como se acordarán de la clase de volumen. Y al tener mi intravascular disminuido, mi organismo, la reacción fisiopatológica es retener de sodio y agua para tratar de aumentar volumen. En ese caso, mi sodio urinario está generalmente menos de 10, si está disminuido. Cuando yo tengo una lesión a nivel renal, como son la insuficiencia renal crónica o aguda, mi riñón no puede responder a ningún estímulo, vamos a decir. Entonces, el riñón pierde sodio y agua. Mi sodio urinario está aumentado. Pero a pesar de esto, como mi riñón está lesionado, no se elimina suficiente cantidad de líquido y sigo teniendo una hiperbolemia, porque el riñón ya no puede eliminar. Muy bien. Vamos a dar algunas nociones de tratamiento de la hiponotremia, pero no para aprender el tratamiento en sí, sino que para que entendamos por qué es tan importante entender la fisiopatología de estas, digamos que, de estas alteraciones del sodio. Porque tiene una relación importante con su tratamiento. Por ejemplo, es una hiponotremia aguda, que estamos hablando de menos de 48 horas. Podemos hacer una corrección rápida, es decir, le damos solución salina, le damos el sodio que le está faltando, aunque esta rapidez de corrección nunca debe exceder de 12.000 equivalentes por litro, porque al exceder, si cambiamos muy rápidamente, acuérdense que el sistema, el medio interno, está muy alterado en el aumento de hiperomolaridad a nivel del extracelular, la disminución del extracelular, aumento del intracelular, y los intercambios son lentos, no se pueden hacer muy rápido. Si nosotros cargamos excesivamente de sodio a ese paciente, vamos a pasar de una hipomolaridad a una hiperomolaridad y puede ser muy peligrosa. Entonces, se corrige lentamente. Cuando la hiponotremia es crónica, es decir, que esta hiponotremia ya lleva más de 48 horas, y a veces pacientes que toman diurético en forma crónica tienen semanas de hiponotremia, pero asintomática. Podemos corregirla. Si está muy sintomática, como dice acá. O sea, si tienes síntomas, y los síntomas que así te llaman la atención son las náuseas, los vómitos, la cefalea, o los trastornos de conciencia, que son indicación de edema cerebral. Vamos a hacerle una corrección inmediata, pero también teniendo en cuenta de no introducir mucho sodio en su organismo. Cuando la hiponotremia es sintomática, que generalmente son los pacientes que toman diuréticos en forma crónica, no necesita una corrección inmediata, sino una corrección lenta, a largo plazo, a veces hay restricción y el dircano más, y es muy diferente. Entonces, cuando son sintomáticas, tenemos que hacerle una corrección, pero tener en cuenta de no hacer lentamente esta corrección, para que nuestro sistema medio interno se vaya normalizando lentamente. Cuando hay hiponatremia, tenemos edema cerebral. Entonces, este edema cerebral debe disminuir cuando nosotros usamos las soluciones hipertónicas, pero si usamos soluciones hipertónicas muy rápidamente, es decir, le damos gran cantidad de sodio en poco tiempo, vamos a tener lo que se llama desmielinización osmótica. Vamos a ver la desmielinización, o también se le llama mielinosis central puntina. También se los dice síndrome de desmielinización osmótica. Este es un proceso neurológico que va a curser, lesión del puente cerebral que va a cursar con una cuadriparecia, disartria, difasia, etc. Puede haber trastornos también de convulsiones, movimientos desordenados, mutismo. Este generalmente son trastornos, entonces, vulvares del tronco cerebral. Puede haber parálisis y una cuadriparecia que a veces necesita trastorno mentiratoria y a veces el paciente se queda en esta situación y no se recupera. Entonces, lo que hay y se ha visto por las tomografías y las resonancias magnéticas es que hay lesión dentro de la protuberancia. Hay una desmielinización de la protuberancia como ven aquí y esto es lo que produce este síntoma y se ha visto que está muy relacionada con la rapidez en que se da el sodio. Ahora veremos un poco las hipernatremias. Las hipernatremias, como su nombre lo indica, es aumento del sodio del plasma y lo consideramos hipernatremias patológicas mayor de 150 miliequivalentes por litro. Es raro, es mucho menos frecuente que las hiponatremias pero también se presenta en algunas personas, sobre todo en ancianos o niños en el cual o en aquellas personas que están incapaces de decir que tienen sed. O sea, que hay un trastorno para beber al lado de decir que tengo sed. Los muy ancianos, los que tienen trastoraciones y demencia o aquellos pacientes que por alguna razón tienen lesión cerebral. en los niños muy pequeños o en los ancianos que están en cama o inconscientes y los niños pequeños porque no saben pedir todavía el agua. ¿Cuál suele ser la causa? Suele ser un exceso de sodio. Es decir, le damos de comer a la persona mucho sodio y no le damos agua o hay un exceso de aporte pero no se puede excretar. Entonces, es un exceso de sodio, puede haber un déficit de agua, o sea, no tanto sodio pero le damos muy poca agua o puede haber también un déficit de sodio y agua pero mucho más de agua. Entonces, es cuando yo elimino o cuando tengo mi organismo menos, menos agua. ¿Y qué es lo que sucede en las hipernatremias? En la hipernatremia, cuando yo tomo mucha sal, cuando yo como mucha sal, inmediatamente hay un estado de hipertonicidad, o sea, mi osmolaridad está aumentada. Mi osmolaridad aumentada hace que dentro de las células la osmolaridad está normal, pero como hay mucha más osmolaridad fuera de mi célula, lo que hace que el agua salga de dentro de la célula y mi célula se deshidrate. Hay una pérdida de agua celular. Puede ser que esta pérdida sea lo suficientemente lenta como para que mi cerebro se vaya adaptando, vamos a decir, o suficientemente rápida como para que me producas trastornos neurológicos. Si se va adaptando, lo que va a hacer es que se va acumulando intracelularmente electrolitos, es decir, sodio, potasio y el cloro se van acumulando dentro de las células y van aumentando lentamente mi osmolaridad intracelular, tratando de equiparar la intracelular con la extracelular. Para eso, el cerebro acumula dentro de las células lo que se llama los osmolitos orgánicos. Así como vimos que en la hiponatremia crónica estos osmolitos salen de las células, en las hipernatremia crónicas estos osmolitos se acumulan dentro de las células para aumentar su osmolaridad y tratar de equipararse con la osmolaridad extracelular para evitar el movimiento de agua, ya sea de edema y en este caso para evitar la salida de agua intracelularmente, lo que me va a dar una deshidratación. Esta, si es lentamente la corrección, entonces hay un estado de pequeña, la hipertonicidad va lentamente digamos que aumentando y el cerebro entonces se va acostumbrando, que es el caso de las hipernatremias crónicas. Entonces, cuando yo tengo una hipermatremia igual que en la hiponatremia veo mi volumen extracelular. Cuando el volumen extracelular esté disminuido, o sea, yo tengo una hipernatremia con una hipogolemia, generalmente por déficit de sodio y agua, puede ser de causa renal donde tengo la poliuria osmótica, que la poliuria osmótica puede deberse a un exceso de glucosa en la orina que me arrastra agua, o en el exceso de manitole en la orina que también me arrastra agua, o una insuficiencia renal en el cual entonces mi riñón no puede retener ni sodio ni agua, y puede ser extrarenal. Las digestivas también me pueden dar cuando pierdo más agua que sodio, las cutáneas en el cual cuando hay grandes quemaduras y pierdo por piel se pierde más agua que electrolitos, o en las hiperneas, las polipneas en el cual también pierdo más agua que electrolitos. Cuando yo tengo un volumen normal por déficit de agua, pueden ser pérdida aislada como es los renales, como diabetes insíped o poliuria, o déficit de aporte de agua, en el cual entonces en los casos de ancianos que le alimentamos pero no le damos suficiente líquido de agua, los lactantes que no se le da agua, o también algunas lesiones en el centro de la sed que sabemos están en el hipotálamo, o sea, hay una alteración del centro de la sed, eso puede ser por tumores hipotalámicos o en los ancianos por alteración ya por la vejez. el anciano no tiene sed. Cuando está aumentada mi volumen exceso de sodio hay un exceso de aporte ya sea como me inyectan o un déficit de la excreción como son en el hiperalto antonismo primario o el síndrome de Cushing que me produce entonces acumulación de sodio y agua. cualquiera de estas situaciones me pueden dar entonces hipernatremia. Entonces hay que ver si tengo volumen disminuido normal o aumentado que me explicarían las patologías que ya vimos. Entonces como conclusión podemos decir que la hipernatremia es cuando tenemos mayor de 145 mil equivalentes por litro pero es realmente patológica podemos decir que es patológica cuando está por encima de 150. Su mecanismo entonces son pérdida de sodio y agua con disminución del volumen extravascular que suele ser pérdidas renales o pérdidas extrarenales. Generalmente esto se soluciona no suele ser una hipernatremia muy llamativa y con dándole una solución salina hipotónica regularizamos la cantidad de agua entonces diluimos ese sodio que está en exceso. La pérdida de agua solamente hay disminución del volumen extracelular pero el sodio total está normal. Las pérdidas renales como son la diabetes insípeda las pérdidas extrarenales como son las cutáneas o las respiratorias que son las llamadas pérdidas insensibles. Se administra agua y un exceso de sodio en sí con aumento del volumen extracelular que hay un aumento real del sodio total cuando hay una retención de sodio y agua generalmente con unos síndromes por ejemplo síndromes de Cushing pacientes en diálisis etc. Si podemos diuréticos y agua. Acuérdense que el tratamiento que le estamos diciendo no es para que ustedes aprendan el tratamiento sino para que interpretemos como las alteraciones hidroelectrolitas nos inducen a nosotros a ver qué tratamiento tengo que hacer en el caso de hipernatremia. Bien, haremos un repaso rápido utilizando ciertas historias clínicas o casos clínicos muy concretos para tratar de interpretar las cosas teóricas que vimos recién. Acá tengo un paciente de 45 años que tiene el diagnóstico de HTA medicado con diuréticos. Las teacidas son unos diuréticos que eliminan sodio porque impide la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos contorneados distales. Esta también tiene un hipotensor que es el enalapril. Acude porque tiene languidez mareos simplemente y en el sodio que yo veo me muestra un sodio de 125 un potasio también bajo aunque no dimos todavía alteración en el potasio pero vemos que si nos acordamos el normal era hasta 3.5 también está bajo y está hipotenso para un paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial entonces está ligeramente hipotenso y taquicárdico que son reacciones a la hipotensión reacciones simpáticas. Acá les preguntamos ¿tiene una pseudo hiponatremia? ¿tiene una hiponatremia aguda y requiere tratamiento urgente? ¿tiene una hipovolemia o tiene una hiponatremia crónica? Vamos por parte cuando ustedes tienen las preguntas de esta manera deben ir analizando parte por parte. Tengo una pseudo hiponatremia ¿se acuerdan que la pseudo hiponatremia tenía que ver con una hiperproteinemia con una hiperlipidemia con una hiperglicemia cualquiera de esas situaciones que en este momento no les ponemos como característica? Aparentemente esto es una hiponatremia real entonces eso descartamos hiponatremia aguda y requiere tratamiento urgente acá vimos que el el paciente está medicado desde hace tiempo con diuréticos tiaxídicos que ya es de larga data entonces no es una situación que es de ahora nada más ¿tiene hipovolemia? ¿podemos decir que tiene hipovolemia? porque tenemos una presión arterial baja a pesar de que el paciente es hipertenso con una taquicardia entonces debemos decir también que es una hiponatremia crónica esas dos son las características la misma historia pero tenemos otra pregunta ¿cuál sería el mecanismo de su hiponatremia y su hipovolemia? tengo pérdida de sodio y agua por orina no ingesta de sodio en su dieta por lo cual el sodio está bajo presenta pérdida extrarenal de sodio exceso de agua a causa de su hiponatremia en este caso te vamos a analizar punto por punto vamos de abajo para arriba exceso de agua causa su hiponatremia acá no tenemos una alteración el paciente no está no tenemos ninguna indicación de que tenga un exceso de agua no tenemos una hipervolemia al contrario dijimos que el paciente tenía una hipotensión entonces no hay ningún índice que nos diga que el exceso de agua es lo que causa su hiponatremia presenta una pérdida extrarenal de sodio que sería por diarrea sería por diarrea por vómitos o pero por polinnea alteraciones pulmonares etcétera que tampoco nos dice el caso clínico entonces eso también extrarenal se quita en este momento no ingesta de sodio la no ingesta de sodio puede en un momento dado producir un poco pero nunca va a producir un sodio muy bajo porque el paciente se autorregula normalmente la pérdida de sodio y agua por orina esta es lo más digamos que cercano porque está tomando tiacidas la tiacida es un diurético y el diurético produce eliminación de sodio es decir no se reabsorbe sodio a nivel a nivel del tubulo contorneado distal y al no reabsorberse sodio elimina agua entonces la posibilidad es esta que no se reabsorba sodio y agua que se pierda vamos a decir y luego tenemos el mismo caso clínico pero este paciente no presenta muchos síntomas ¿cuáles son los síntomas que nosotros encontramos acá? languidez y mareos que son algunas pequeñas alteraciones que tampoco son muy específicas los mareos pueden ser debidas a la hipotensión arterial porque su presión está realmente un poquito baja ¿verdad? y la languidez puede ser por la hipotensión no más también entonces puede ser que digamos que el paciente tiene síntomas de hipotensión más que otra cosa no tenemos síntomas de la hiponatremia que es cefalea náuseas vómito o confusión entonces ustedes dirían que es una hiponatremia aguda ¿los síntomas se presentan después? no porque la hiponatremia aguda los síntomas aparecen como su nombre lo indica rápidamente en las primeras 48 horas entonces este paciente es un trastorno crónico no es agudo es una hiponatremia crónica y las células expulsan solutos móticamente activos sí esto es lo que vimos que sucede con las hiponatremias crónicas por eso no son muy sintomáticos aunque estén con una hipotensidad del líquido extracelular porque el líquido intracelular al expulsar estos solutos móticamente activos van a hacer que los moraridades más o menos se igualen a la extracelular y no va a haber tanto intercambio de agua es una hiponatremia crónica y la célula produce solutos móticamente activos entonces tenemos que ver cuál de esto es si los que expulsan o los que los cuales se quedan o sea si expulsan los móticamente activos la osmolaridad intracelular va a disminuir si la si los solutos móticamente activos se quedan dentro de la célula van a aumentar entonces qué queremos nosotros en una hiponatremia crónica en el cual mi volumen mi líquido extracelular está disminuido que mi líquido intracelular también disminuya entonces es por eso que esta es la respuesta más importante expulsan los solutos móticamente activos y entonces de esa manera son la la osmolaridad no se iguala a la extracelular y no tengo edema cerebral bueno creo que hasta aquí llegamos y seguiremos hablando de hiponatremia en los días que vienen si tienen ustedes alguna pregunta vamos a habilitar un foro a nivel de la plataforma de Classroom para que nos hagan llegar sus dudas y que nosotros podamos corregir buenas tardes o buenos días o buenas noches de acuerdo a la hora que ustedes vean esta diapositiva gracias